Extra Urgente Representante Jiménez dice Musk necesita salir de San Francisco y trasladar la red del pajarito a Florida Abogados del Patriota en corte para audiencia sellada en caso Maralago El Partido Republicano necesita el Patriota para una gran victoria en 2024 dice Budowich Extra está sucediendo ahora El representante Carlos Jiménez Republicano de Florida dijo que el director ejecutivo de la red del pajarito Elon Musk necesita salir de San Francisco y trasladar la empresa al condado de Miami-Dade en Florida tenemos un gran ecosistema tecnológico algo que construí cuando era alcalde del condado de Miami-Dade dijo Jiménez durante una aparición de un medio tenemos un gran grupo diverso de personas que viven aquí cerca de 3 millones de personas y aún mejor tenemos diversidad de pensamiento tenemos republicanos, demócratas e independientes y no somos solo una mentalidad así que creo que necesita salir de San Francisco continuó el republicano de Florida hay una cámara de eco allí todos piensan lo mismo no hacemos eso aquí en el condado de Miami-Dade es por eso que todos se están mudando al gran estado de Florida el martes Musk expresó públicamente su frustración porque San Francisco está investigando una denuncia sobre la instalación de camas en las oficinas de la red del pajarito aparentemente el área para dormir se instaló para los empleados que trabajaban hasta tarde para cumplir con los estándares extremadamente duros que más describe asimismo como aumentar las expectativas de carga de trabajo entonces la ciudad de San Francisco insta a las empresas que brindan camas para empleados cansados en lugar de ir tras otros hechos al margen ¿dónde están sus prioridades? cuando se le preguntó ¿qué se está haciendo para dejar a más a Bay City? aquí no hay impuestos estatales sobre la renta por lo que los propios empleados pueden quedarse con más de sus cheques de pago y no enviarlos a un estado despierto como California donde hacen todo tipo de locuras continuó el congresista de Sunstein State realmente hacemos cosas buenas con el dinero de los impuestos aquí y estamos dirigidos por un buen gobernador Jiménez dijo que el tremendo crecimiento de Florida es evidencia de que el estado está haciendo algo bien la prueba está en el pudín dijo tenemos unas 800 personas que se mudan al estado todos los días así que seguimos creciendo y creciendo de otro lado los abogados del patriota comparecieron ante el tribunal por argumentos sellados como parte de la investigación en curso sobre la presencia de información clasificada en el patrimonio del patriota en Florida el proceso se estaba llevando a cabo ante el juez federal del distrito Beryl Howell juez principal de la corte federal en el distrito de Columbia se vio a los abogados defensores entrar en la sala del tribunal alrededor de las 2 de la tarde y seguían dentro de más de una hora después un abogado de un medio y otras organizaciones de noticias había presentado una carta el viernes anterior pidiendo el acceso de los medios a la audiencia pero a pesar de eso los abogados hablaron a puerta cerrada no estaba claro de inmediato cuál fue el resultado del procedimiento el post basándose en fuentes anónimas informó que el departamento de justicia había pedido anteriormente a Howell que declarara en desacato a la oficina de Trump por no cumplir plenamente con una citación de mayo que buscaba la devolución de documentos clasificados en su poder el departamento también quiere que el equipo del patriota designe a un custodio de registros que pueda dar fe de que todos los documentos clasificados han sido devueltos según el post los abogados del patriota se negaron a comentar antes de la audiencia un portavoz del departamento de justicia se negó a comentar y también se negó a comentar sobre el asunto los aproximadamente 100 documentos que el FBI tomó de mar al agua en agosto se sumaron a los 37 con marcas de clasificación que los abogados del patriota recuperaron de la casa durante una visita en junio además la administración nacional de archivos y registros recuperó en enero 15 cajas que contenían alrededor de 184 documentos clasificados el registro de la casa por parte del FBI en agosto se produjo después de que los investigadores desarrollaran evidencia que indicaba que allí quedaban documentos confidenciales adicionales a pesar de que los representantes del patriota habían certificado en junio que todos los documentos clasificados pedidos en una citación del departamento de justicia habían sido localizados y devueltos la abogada del patriota que hizo esa representación y que se desempeñaba como custodio de sus registros en ese momento Cristina Bob se reunió con el FBI en octubre ella le dijo a los investigadores que no había redactado la carta pero que otro abogado del patriota que dijo que realmente la preparó le había pedido que la firmaran su papel como custodio designado de los registros del patriota según una persona familiarizada con su cuenta el post informó a principios de esta semana que se encontraron dos documentos adicionales con marcas de clasificación durante una búsqueda reciente de una unidad de almacenamiento en West Palm Beach Florida que fue organizada por los abogados del patriota estos artículos luego fueron entregados al FBI de otro lado la derrota del martes en Georgia culmina un ciclo de medio término decepcionante para los republicanos hay muchas lecciones que aprender de las deficiencias del partido republicano pero la clase privilegiada de Washington D.C. está tratando de vender la narrativa más perezosa y es culpa del patriota como siempre está mal una mirada honesta a las elecciones intermedias subraya el papel del patriota como el elemento vital del nuevo partido republicano y la clave de sus matemáticas electorales primero la mayoría ha admitido que los demócratas recaudan y gastan más que los republicanos si está jugando al juego de la culpa la culpa puede recaer en la tecnología y la organización que no capturan ni canalizan contribuciones pequeñas y de gran valor a gran escala los republicanos también pueden atribuirlo a la cantidad de millonarios y multimillonarios demócratas que no sólo están escribiendo unas pocas contribuciones generosas sino que se están desprendiendo de porciones significativas de su patrimonio neto para financiar inversiones a largo plazo a la agenda izquierdista no sólo están gastando desproporcionadamente en carreras estatales de alto perfil sino que están gastando millones en carreras para fiscales de distrito y juntas escolares cuando se trata de dinero la única persona a la que no puedes culpar es al presidente patriota impulsó la recaudación de fondos en dólares pequeños no sólo para su propio comité político Save America PAC que repartió decenas de millones de dólares a candidatos y causas respaldados sino también para el comité nacional republicano RNC el comité nacional republicano del congreso NRCC y el comité senatorial republicano NRCC en lo que se puede rastrear al patriota se le atribuyó la recaudación de estos comités en más de 350 millones sin embargo lo que no se puede rastrear son los cientos de millones de dólares recaudados por los candidatos individuales comités y causas que usaron su nombre y semejanza porque en la recaudación de fondos de base republicana la marca Trump es lo que alimenta las contribuciones en segundo lugar en 2020 el presidente patriota superó el total de votos de Mitch Rubén en 2012 en las mismas áreas donde vimos la mayor caída en el apoyo de los candidatos republicanos en 2020 eso significa que en las áreas donde el patriota hizo crecer más el partido en 2016 y 2020 esas ganancias retrocedieron más rápido en Pensilvania el patriota obtuvo 28.604 votos por delante de Mitch Rubén y el condado de Lucerne antes de 2016 Lucerne que votó 58% y 57% por el patriota en 2016 y 2020 respectivamente no se había vuelto republicana desde la década de 1980 George Bush en 1980 y Ronald Reagan en 1980 recibieron cada uno solo el 50% de los votos Lauser es exactamente el tipo de comunidad obrera y de clase trabajadora que el presidente patriota inclinó a favor de los republicanos con el apoyo del patriota el doctor Oz se impuso en el condado de Lucerne con 64.344 votos allí pero aún así obtuvo 24.585 votos menos que los que recibió el patriota dos años antes y 16.344 votos menos que los que recibió el presidente patriota en la campaña de 2016 vemos un patrón similar en Michigan el patriota obtuvo 17.117 votos por delante de Mitt Ruth May en el crítico condado de Monroe Tudor Dixon ganó el condado de Monroe con el apoyo del patriota recibiendo 38.212 votos pero aún así fue 14.498 menos de lo que recibió el patriota en 2020 y 5.049 menos que en 2016 por el contrario cuando los candidatos republicanos se opusieron abiertamente al patriota como Joe Odea candidato al senado de los Estados Unidos por Colorado fracasaron en lo que muchos olvidan fue el primer tiro cruzado para 2024 obtuvo el respaldo del gobernador Ron DeSantis republicano de Florida solo después de que el candidato de Colorado se comprometiera a hacer campaña contra el patriota Odea pasó a tener un desempeño inferior al del patriota en la votación del 2020 en Colorado y de los Estados Unidos como Joe Odea y y y y y